Me encuentro en una edad muy buena, la verdad que es muy buena para mí, estoy muy bien conmigo mismo y la verdad me agarra en una edad muy buena. La verdad que la expectativa cuando vine sigue siendo la mejor, trataré de dar lo máximo como siempre, como dicen todos mis clubes, y bueno, ojalá que podamos demostrar adentro de la cancha. Y lo más importante es que me llamó Luis, que cada vez que agarra un equipo me llamaba o me hacía hablar con el profe a ver cómo estaba, y eso motiva que un entrenador como Luis, joven, y un equipo grande como Racing, la verdad que las dos cosas me motivaron, y bueno, terminé arreglando y arreglé bien, gracias a Dios, así que estoy contento. Yo lo que apuesto es a dar lo mejor en Racing, a tratar de ser ese jugador que era, pero me parece que en el 2008 a 2009 fue lo mejor mío, con Luis de técnico, porque tenía una tranquilidad que yo sabía que entraba a la cancha y sabía lo que tenía que hacer, y mis compañeros me entendían, y mala motivación que tenía Luis toda la semana conmigo, la verdad que me hizo sentir muy bien, y para mí fue el mejor, ¿no?, las dos veces que salí goleador, y no pudimos salir campeón, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Todavía no me dieron la camiseta, pero ya estoy metiendo presión ahí, le dije que la 10 no quería. Pero hablaste ya con el hombre, hablaste ya con... Fue muy raro verte primero, con el buzo 10 en conferencia, rarísimo, Pepe. Rarísimo, sí, sí. No, justo me tocó concentrado, por eso estaba vestido de racing, estaba vestido con la 10, porque si no me vestía así, sin presión. Escuchá ahí. ¿Y hablaste con Auche directamente o lo hablás con su bel día? No, 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 hablé ahí con el señor que hace la lista, dice que hace la lista a los dirigentes, pero no sé, si lo tengo que hablar con Gabriel lo voy a hablar, no tengo problema, pero me dijeron que la lista después mandan a los dirigentes, no sé si es verdad o qué. Lo que pasa es que fue rotando mucho, Luis, me puso con Javier un poco, me puso con Tito, después de estas últimas, este último amistoso puso dos delanteros rápido por afuera, con Vieto, así que estaba viendo variante, estaba viendo variante, pero todos los chicos que están ahí arriba juegan muy bien, la verdad que juegan muy bien y uno tiene que estar atento, porque ellos la verdad que cuando desbordan o el mano a mano hacen diferencias, uno tiene que estar tranquilo y esperando que llegue alguna, ¿no? De nombre hay grandes jugadores, ¿no? Pero esos grandes jugadores tienen que ser un gran equipo, ¿no? Ahí está. Con los nombres a veces no se gana, más ahora en el fútbol argentino, ¿no? Como está muy parejo, está muy competitivo, todo. Yo pienso que todo lo que juegan en el campeonato quieren sentirse protagonistas y yo pienso que Racing, ojalá que lo sea, pero la verdad que lo que dice Luis tiene razón, ¿no? Que Racing se tiene que acostumbrar a estar ahí entre los cinco, entre los cinco, entre los cinco y en algún momento va a ir más adelante, ¿no? Y tratar de pelear los campeonatos como se debe, ¿no? Como profesional y como uno quiere siempre. Pero es la verdad, Racing se tiene que acostumbrar a hacer buenos campeonatos y después de eso se viene lo mejor, ¿no?